Oh, mi tierra. Esta es mi tierra. Como la sierra querida, busca el jubil escondido. Hacia tu tierra querida, vuelve la rienda el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra vez en acción, el borrascoso bandido de la sierra del Guaguco. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Por el cañón de la sierra, se acerca un desconocido. Pero es Porfirio Cadena, vuelve a su tierra el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra emocionante serie rural mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Desgraciado cobarde. Nunca he matado a un traidor con tanto gusto como te voy a matar a ti, infeliz. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, ni pares, Porfirio! ¡No lo hagas, Porfirio! ¡Dájelo que se vaya! ¡No mira qué es lo que es, Karen! ¿Quién te mandó a que me mataras, desgraciado? Porfirio, llévame con él, con el que te mandó para matarlos a los dos. ¿Quién fue? Dime su nombre o te mato a ti. Porfirio, si se quieren matarme, haz lo que quieras. Pero yo no vine por mi voluntad. Tú lo sabes. Uno tiene que hacer lo que le manden los que pueden amolarlos cuando les dé la gana. Desde que te vine me gustaste un cobarde y un traidor. Porfirio. Y si no fuera por las circunstancias estas, a este momento ya estuvieras muerto y me dan ganas de hacerlo. ¡No, no, 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 Porfirio! ¡Dájelo que se vaya! Yo sé lo que le digo. ¡Dájelo ir! ¡Dájelo ir, Porfirio! ¡Dájelo ir! ¿Te interesa la vida de este cobarde? No es eso, Porfirio. Por Dios, un santito, que no es eso. A usted no le conviene ahorita echarse un compromiso. ¡Dájelo que se vaya! Agarra tu pistola y vete, Rufino. Sí, sí, Porfirio. Y si eres hombre, apúntame con EA. No, Porfirio. ¡Tírame con EA pa' matarte! ¡No, no! Y a ver si te sirve de algo esta lesión, desgraciado. A ver si te da vergüenza que te haya asustado y desarmado una mujer con un palo, diciéndote que era un rifle. O pa' que mires que no sirves pa' nada, que no eres el hombre que le puede salir a Porfirio a cadena. ¡Vete! ¡Vete a humillarte con el otro cobarde que te mandó pa' que me mataras! ¡Anda y dile que no pudites! Y otra cosa, dile que venga él, si es tan hombre, que venga él, para enseñarle a pelear con los machos. ¡Lárgate, traidor! ¡No cierren la puerta todavía, Vitoria! ¡Déjalo que monte su caballo y se largue! ¡Ya te agarraré en buen terreno, tuerto desgraciado! ¡No, no! ¡No salga! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Ya se fue! Si usted lo mata, eso es lo que quieren sus enemigos son. ¿Qué le hace que diga que lo agarrará en buen terreno? ¡Es puro! Tienes razón, Vitoria. Cierra esa puerta. ¡Ahora sí, ciérrala! ¿Cómo te dices cuenta de que ese desgraciado estaba ahí? ¿Tú ya te habías ido donde hacía rato? Lo vi, cuando me despedí de ustedes, cuando les di las buenas noches y me fui, nomás al agarrar el camino, sentí un ruidito y me hice la desimulada. No lo conocí, pero vi de que era un hombre a caballo, escondido entre los huizaches. Esperé mucho rato hasta que lo vi de que se bajó del caballo. Hice como que me iba de frente, pero más allá me detuve y me arrendé. Lo vi de que se bajó del caballo y vino a tocarle la puerta. Entonces, agarré el palo que traiba. Era una barreta y me dije, con esta le doy en la cabeza al que sea ella, porque estaba segura que era un enemigo suyo. Y que voy conociendo a Rufino. Lo hice en creer que traiba un rifle y era un barejón de barreta. Te pareces a todas las mujeres que he conocido en tu familia, Victoria. Valientes y bonitas. Ande, yo no soy boni. Eres una muchacha muy valiente y muy bonita, Victoria. ¿Alguien viene? Sí. Debe ser mi hijo Alejandro que viene con el encargado. No, no soy yo. ¿El encargado se fue, mijo? Sí, nada más vino a dejarme. Aquí tiene la copia de la orden de nuestra libertad. Qué bueno. Bueno, ¿y por qué me miras a la encina que tienes? ¿Qué hacía aquí Victoria? Victoria, ya se había marchado cuando yo me fui con el encargado. No pongas esa cara, ni sigas con esos malos pensamientos, mijo. No sabes lo que pasó. Victoria me salvó la vida hace unos momentos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ese desgraciado de Rufino Sánchez Galán se ha de haber dado cuenta de que estaba solo. Y se le hizo fácil venir a matarme. Y lo hubiera hecho porque yo estaba muy quitado de la pena y muy contento por lo que había pasado. Tocaron a la puerta, pregunté qué genera y pa' pronto aventaron la puerta que quedó de par en par y en medio Rufino con la pistola martillada. Pero cuando iba a disparar, le gritó por detrás Victoria. ¿Y cómo se dio cuenta ella? Lo vio cuando se iba pa'l ranchito. Pero desimuló y se quedó escondida hasta que se fueron tú y el encargado. Y cuando se abajó del caballo y vino a tocarme la puerta, ella lo siguió y cuando iba a disparar, le gritó que dejara caer la pistola o lo mataba con su rifle. ¿Y de dónde agarró el rifle? No traiba nada. Lo que traiba era un barejón de barreta. Pero como estaba detrás de Rufino, él no podía ver. Y cuando dejó caer la pistola, yo saqué la mía. No más porque se metió a EAS y no mato a ese cobarde. Con seguridad que supieron que don Otilio declaró en favor nuestro y quisieron enmendar ese fracaso atacándolo a usted. Pero, ¿cómo supieron que estaba usted solo? ¿O cómo lo supo Rufino? Ah, yo creo que don Eleazar estaba en el asunto. ¿Por qué? Porque para entregarnos ese papel, no era necesario que fuera yo a firmarlo a estas horas de la noche. Lo hubiéramos dejado para el día siguiente, para mañana. De veras. El viejo don Eleazar te vino a sacar de aquí para que yo me quedara solo. No es mal hombre, ¿no? Es nuestro enemigo, pero don Martín lo trae de la gamarra para que haga lo que él le ordena. ¿Y por qué no se sacude a ese señor? No es tan fácil, mijo. Los caciques mandan en los pueblos porque son los que ponen el dinero para todo y los que reparten los puestos oficiales y todo. Es verdad. Ten la seguridad de que el viejo cobarde de don Martín lo mandó a que te llevara para su casa y mientras Rufino iba a venir a matarme. Están tercos esos hombres, señor. El viejo don Martín es el de todo, mijo. Don Martín los encabezará, pero con seguridad que hay otros que están de acuerdo con él. ¡Qué admirable muchacha esa victoria! Te digo, mijo. No a cualquiera se le ocurre agarrar un garrote y apuntarle a un hombre armado, manquese ella por detrás y decirle que trae un rifle y desarmarlo. Es una gran muchacha. Sí. Le salvó la vida. Y dispense que haya pensado otra cosa cuando la haya aquí con usted, de regreso con el encargado. No, no hay cuidado, mijo. Aunque le confieso que tengo miedo de que vaya a terminar usted enamorándose de esa muchacha. Vámonos a acostarme, hijo. ¿No te has acostado? No. Estaba esperando ver si volvías vivo o si me venían a avisar que te había matado, Porfirio. Y por la cara que traes. No creo que lo hayas matado tú. Lo hubiera hecho. Todo estaba saliendo al pelo como para darle en la torre a ese bandido. Pero cuando iba a tirar cerca sin que él pudiera sacar su arma, ahí está Victoria Torres detrás de mí amenazándome con un rifle que me ponía en el espinazo. Victoria. Esa india. También ella se anda buscando su merecido. No te lo había dicho. Pero ayer me espantó el caballo cuando pasaba por la vereda a la orilla del arroyo y caímos los dos al agua. Pues a mí no solo me quitó la oportunidad de lequidar a ese bandido, sino que también me expuso a que me matara. Es verdad que luego se atravesó para que Porfirio no me disparara, pero ese desgraciado pudo haberle hecho un lao y me mata. Y el coraje que me dio cuando vi de que lo que traía era un palo de barreta. ¿Qué dices? No te lo iba a decir, pero ya se me salió. Victoria no me apuntaba con ningún rifle. Lo que trae era un garrote de barreta. Ya cuando estaba desarmado lo vi, ¿eh? ¡Qué bárbaro! No se lo digas a nadie. No lo vayas a contar por ahí porque se reirán de ti toda la vida. Tú tampoco se lo digas a nadie. Yo voy a decir que era un rifle y que me lo puso en la espalda. No se lo digas a nadie. Transcurrieron algunos días de una calma aparente. Aquella noche se deslizaba tranquila sobre los montes que servían de marco a la casita del Durazno y el ranchito que fuera de Severa Torres. El ranchito estaba a oscuras completamente. Lo que quería decir que sus moradores dormían. La casa era cómoda porque la afinada la había ido ampliando en el transcurso de los años. En la pieza frente al patio dormía Don Isidro Cavazos, el padrastro. Después de cruzar la salita se hallaba la recámara de Victoria. Ella dormía profundamente como se entregan al sueño esos seres llenos de vigor y de salud, libres de preocupaciones y de penas. Después estaba a la cocina. ¡Vitoria! 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién? No te asustes. No te asustes. No vayas a gritar. ¡Don Isidro! Te digo que no te asustes. Nomás quiero hablar contigo, Vitoria. ¿Quién quiere hablar conmigo a estas horas, señor? ¡Yancina en esas ropas! Lo que hay de hacer es irse de aquí inmediatamente o le doy unas cachetadas. ¡Manquecello! ¡Es una persona mayor! ¡Oye! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Mamá! ¡Te quiero, Vitoria! ¡Te quiero! ¡Suéltame! 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 ¡Me desgraciado! ¡Espera! ¡Suéltame! 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 ¡No te vayas! ¡No te asustes! ¡No quieres que te vayas! ¡No te sueltes! ¡No te soltaré! ¡Eres mía! ¡Que me suelte! ¡Le digo que me suelte! ¡Suéltame! ¡Que si te suelte! ¡Que! ¡No te dejaré que salgas de la casa, Vitoria! ¡Entiende las cosas! ¡Yo te quiero buenamente, mujer! ¡No se me acerque! ¡Vitoria! ¡No se me acerque, viejo del anciano! ¡No me vuelva a tocar! ¡No me vuelva a agarrar, Sina! ¡Vitoria! ¡Ciago! ¡Ven a mis brazos, Vitoria! ¡Ahí! ¡Sucaría, viejo abusador! ¡Vitoria! ¡Vitoria! ¿Qué hiciste, Vitoria? ¡Dios mío! ¡Qué! Como una loca, sin sentir las espinas y los guijarros bajo sus pies descalzos, Vitoria corrió espantada por la vereda del ranchito hasta llegar a la casa del Durazno. A la luz de la lámpara, su rostro estaba bañado en lágrimas. ¡Vitoria! ¿Qué tienes, Vitoria? ¿Qué ha pasado? ¡Esta! ¡Esta! ¡Déjame ayudarte! ¿Qué tienes? ¡Cierra la puerta, mijo! ¡Dios qué fue lo que pasó, Vitoria! ¿Quieres que váyanos a ver a tu casa? ¡Ey, yo! ¡Lleva la pistola! ¡No, no! ¡No vayan! ¿Pero? ¡No vayan! ¡Lo van a ver tirado en el suelo! ¿Tirado en el suelo? ¿Pero qué, mujer? ¡Él! ¡Él! ¡No, don Isidro! ¡Llegó hasta mi cama! ¡Quería abrazarme! ¡Hijo imbécil! Ya sabemos lo que pasó. Déjeme ir a hablar con ese señor irrespetuoso. Encárguese usted de ella. Ahora vengo. ¡Sí, mijo! No, no vaya usted, Alejandro. No vaya a verlo porque... porque... porque está muerto. ¿Qué dices? ¿Muerto? ¿Y le vites algún golpe? Él... no quería soltarme. Me tenía agarrada de la cintura y nos fuimos forsequeando hasta la cocina. Y entonces... yo la aventé con todas mis fuerzas. ¡Alcina! Yo... de... que... con las manos libres... nomás eché una para atrás... y sentí que había agarrado el cuchillo que estaba sobre la mesa. Y como... me vino otra vez a abrazarme, pues... pues... nomás... lo puse alcina... y al menos... se... se ensartó. No estará muerto. Puede estar herido. Déjeme ir a ver. Puede necesitar nuestro auxilio. Voy a llevar las cosas que tenemos ahí en el botiquín. Sí, mi hijo, y la pistola. Sí, señor. Cálmate, Victoria, cálmate. No creyas que lo matates. Eso no puede ser. No has de haber herido con el cuchillo, pero se curará y sanará. Él tiene la culpa. Luego te dirá que lo perdones y se olvidará todo. Yo te ayudaré, Victoria. Nosotros te ayudaremos. No haremos otra cosa que devolverte los favores que nos has hecho a nosotros. Ya veremos dónde puedes vivir... para que tu padrastro se quede solo en el ranchito. Y quién sabe si hasta nosotros nos vayanos para allá, porque... pues tenemos ganas de sembrar bien esas tierras. Así da como desmontar todo aqueo que pueda servirnos. Cálmate, cálmate. No ha pasado nada. Yo no sabía para dónde ganar. Pensé ir hasta el encargado, pero... Y si te es bien en venir con nosotros, que seamos tus amigos. Y todo aqueo que pueda nos hacer por ti lo haremos con mucho gusto. Mira, toma este paño. Está limpio. Límpiate la cara. Porque ya está bueno de llorar. Ya no debes llorar. Sí. Tengo miedo, porque si don Isidro se raja, si dice que yo le metí el cuchillo, el encargado me va a mandar para la vía de Santiago. No, no. O vamos, que rey va a ponerme presa. Nada de eso pasará, Vitoria. Cálmate. Estás conmigo. Estás con tu amigo Porfirio Cadena. Música 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 ¿Cómo está ahí, viejo? Muerto ¿Mi hijo? ¿Estás seguro? Sí Porque a veces creyó uno que un herido está muerto, pero lo que pasa es que... No, en este caso no es así Está bien muerto La cuñalada fue en el corazón Lo pude ver con la lámpara ¿Dónde está Victoria? Le dije que se fuera a acostar No ha de estar dormida ¿Quién va a dormir con ese pendiente? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque es necesario dar parte al encargado inmediatamente Pobre Victoria Porque la van a detener Y la mandarán a Monterrey y a la penitenciaría No pasará eso, mi hijo Porque yo voy a responder por ese delito ¿Qué está usted diciendo? Yo voy a declarar Que yo lo maté ¡Se ha vuelto loco! Aquella misma noche en el Hospital General en Monterrey Don Otilio Valle, que ya estaba muy recuperado, recibía una extraña visita El enfermo estaba despierto Martín Martín Tú Tú por aquí A estas horas ¿Pues qué horas son? Es una hora muy difícil para ti, Otilio ¿Qué bien quedaste? ¿Por qué le dijiste al Ministerio Público de aquí que no fue Porfirio el que tiró? Martín, estoy malo todavía Y estaba más malo cuando me interrogaron Querías que me muriera diciendo una mentira Que mandara a presidio a un inocente ¿Desde cuándo te has vuelto tan tierno de corazón, Otilio? ¿No sabes que ese bandido va a acabar con todos nosotros por haberlo dejado libre y vivo? Ya tengo un abogado que va a decir que tú no estabas en tus cabales cuando declaraste Y por aquello de que vuelvas a ponerte al lado de ese criminal Te voy a matar aquí en México ¡No! ¡No, Martín! ¡Qué bien! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Adiós, su vuelo, paloma, hasta el crestón de la sierra! Y a todos diles que ha vuelto ese porfirio cadena ¡La vuelta del bandido! Por esta estación y a la misma hora Siga escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie rural mexicana Del escritor norteño, don Rosendo Ocañas Muchas gracias por su atención Vuela, vuela, palomita A la región de Estudido Y a todo el pueblo le avisa Que está de vuelta el bandido Oh, 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 oh ¡Gracias!